100 metros de equipo, te lo juro, pero es lo mas pesado esto Ok Dele, dele, vamos, dele Vamos, vamos Vamos equipo Ánimo equipo Métale todo Métale todo Métale todo Métale equipo Métale equipo Métale un rebo a la señora Ya se cansaron Si Uno Es el ultimo que no, que no quedo